Los hechos ocurrieron el jueves, cuando la comunidad se percató de lo ocurrido e intentó tomar justicia por mano propia, por lo que fue necesaria la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Sin embargo, un juez aseguró no tener elementos suficientes para la judicialización de la mujer. ¿Qué está pasando en Bogotá? Todas las noticias de la capital y el país en el canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase y active las notificaciones.